Hola, soy el Capitán América. Antes de ver el siguiente video, por favor te invito a que te suscribas al canal. ¡Era hoy Ramón! ¡Era hoy Ramón! ¡Te dije! ¡Vamos! ¡Vamos! Para poder hacer un banner para el canal de YouTube. Y luego vamos a hacer también Powerpoint, vamos a poder crear lo que es las minutivas, para que cuando tú subes un video y te pide una imagen para que salga en YouTube y te salgan los cuadritos así, ¿no? ¿Qué video elegir? Y sale así, ¿no? Bueno, chicos, esto es el tema de hoy. Ya, mira, el Powerpoint lo hacemos después, ya en Powerpoint vamos a aprender lo que es hacer las diminutivas, ¿no? O miniaturas que se dicen para hacer en el canal del video, bueno, de YouTube. Ya, mira, bueno, entramos a lo que es Canva, ya como hemos mencionado, a Canva. Y ahora escribimos acá, acá, buscar en Canva, ponemos banner. B grande A N N E R. Banner. Y ponemos horizontal, ¿no? Porque vamos a hacer a través de la máquina. Y va cargando, este, Christian, mira con atención, ¿ya, hijo? Ok. Ya, porque no puedes hacerlo, porque no estás, este, con tu mamá. Ya, una vez que estamos en Canva, elegimos qué banner queremos, ¿no? Cualquier tipo, ahí nos dan para elegir y elegimos cualquiera. Elige cualquiera, Fio. Unos momentos después. Hay otra también de aplicaciones, ¿no? Puedes encontrar en Google y poner, pues, ¿no? Realizar o hacer banner y te va a aparecer cantidad de páginas, ¿no? Pero para mí, yo sé que va a demorar un poquito, porque también es un poco pesada el Canva. Pero se puede hacer, ¿no? Se puede realizar este bonito, lo que es este, el banner. Y ahí te va a decir, te damos la bienvenida, todo eso. Ya, espero un poquito, Fio, que cargue bien las imágenes y todo. Ya, de una vez que ya cargó. Y ahí, una vez que ya cargó todo eso, ponemos, bueno, dar doble clic en la parte de acá. Y lo cambias, pues, ¿no? Puedes poner el nombre de tu, el nombre, pues, pones tu nombre, ¿no? O si no, el año, puedes poner el año que crece tu canal, ¿no? En donde lo estás haciendo se llama Canva, ¿no? Sí, la página que estamos utilizando ahora, para realizar, es Canva. Ahí pones el nombre de tu canal. Y dice, está bonito. No, no, menos de media hora, también lo vamos a hacer, este, la clase va a durar. Ayer creo que duró menos de media hora, la clase. Pones el nombre de tu canal, Fio. Fio, si también tienes, o si tuvieras, es recomendable, si tienes la imagen de tu canal. Para que lo puedas agregar acá en una esquina, ¿no? ¿Lo tienes, Fio, o no? Dime. ¿La foto del perfil del canal? Sí, sí. Eso sería tu logo, pero eso ya se debería llamar logo, ya. Ya, este, como la compañera Fiorella, este, quiere cambiar el nombre de su canal, se lo vas acá, ¿no? Entra a Google, pones este, el icono, ya. Y ya realizamos ese paso, y nos vamos acá a lo que es info personal. Le damos clic en información personal, o info personal, y cambiamos el nombre, ¿no? Arribita. Cambiamos el nombre, podemos cambiar la fecha de nacimiento, que puede ser 3 del 2000. Pero pongo un nombre de un canal, este, Fio, que se sepa, pues. Puedes poner Fio 03, o Fio 03 GT. Unos momentos después. Ya, mira, para poder colocar, este, la imagen, nos vamos aquí a elementos. Ya, elementos. Ya. Y, a ver, vamos a bajito. Vamos, baja, baja, Fio. Ya, lo ponemos como marco, especie de un marco. Escoge, a ver, el cuadro escoge, Fio. Oberto. Ya, es el círculo, ya, ya, perfecto. Lo puedes poner en el lugar que quieres, acá arriba o abajo. Ya, ábrelo, ya. Ahora ponemos acá, Fio. Archivos, subí archivos. Subes el archivo, subes tu imagen. Una vez que tienes la imagen, arrastralo. Lo arrastras y trato de pegarlo ahí, ahí, perfecto, ahí. Ya, eso de ahí, elimínalo. Muy bien, Fio, muy bien. Ahora, este de acá. Lo de acá, no. Ya, listo. Ya, listo. Una vez que esté hecho esto, ya tienes el nombre de tu canal, ¿no? Y acá abajito lo colocas, este, colocas una pequeña descripción, bueno. De qué trata tu canal. De juego, de tu vida, un blog, no sé. Ya, esto va a tratar tu canal, no sé. No se va a tratar tu canal, Fio, de no sé. No sé. Ya, Fio, este, una vez que hemos hecho esto, vamos arriba, mira. Ve arribita, subes, ¿dónde estoy acá? Subes. Subes, subes, subes. Y a ver, vamos acá. Vamos donde estoy marcando. No le creen. Y cámbiale de fondo, pues no tienes para cambiar de fondo. No cambias de fondo que quieres. Ya, también nos podemos cambiar de fondo. Ya, listo. Una vez que ya está creado el banner, ya, porque la Fio tiene así, y su imagen de su canal, ya. Ya, Fio, si quieres le puedes agregar más elementos, bueno. Le puedes agregar un corazón acá, a este lado, para que quede bonito. O quieres que ya esté bien así. Si deseas lo puedes aumentar, bueno. Puedes aumentar un poquito más de imágenes, sacar de elementos. Para que quede bien, pues, ¿no? Oye. Pero preferiblemente hay que poner imágenes y más o menos. Ahí dice, así se llama tu canal. S-V-M punto FI, ya vengo. Ah, está bien ese nombre, ¿ah? Sí queda, Fio. Sí queda ese nombre. Ya, listo. Como la Fio ya cambió su nombre de canal, que antes era ya vengo, ahora lo pudo normal. Fio, pero sí queda bonito, ¿eh? Ese nombre del canal. Ya vengo. Ya, bueno. Ahora continuando con la clase, este... Ya, Fio, mira. Ya de una vez que ya está todo listo, terminado con las imágenes, nos vamos aquí a descargar. Cinco minutos después. Descargar, Fio, descargar. Ya, acá cámbiate. Cámbiate ahí, Fio. Formato, formato esto de acá. PDF, no, PDF. Acá está ahí, JPG. Ya. Ya. Ahora descargar. Descargar, Fio, descargar nada más. Y ya lo tienes en imagen. Se va cargando acá. Se va procesando la imagen. Se va a aparecer esto de acá como sugerencia, pues, ¿no? Y ya se descargó la imagen, mira. Ahora sí, ya se descargó. Y ahora sí, X, Fio. Ya, chicos. Una vez que ya hemos terminado de crear nuestro banner en Canva, aquí en PowerPoint, yo también lo hago acá en PowerPoint, y realizaremos una miniatura, pues, ¿no? O nada mini, este, o diminutiva de la imagen, ¿no? Del video. Ya. Lo que vamos a hacer el día de hoy es eliminar. Primero, eliminar estos dos, Fio. Estos dos. El agregar título y el subtítulo. Ya. Una vez que ya la Fio, Fio, lo ha eliminado, vamos acá a lo que es insertar. Ya, vamos trabajando también con PowerPoint para que vean lo que se puede hacer. Vamos a insertar, Fiorita. Una vez insertar, nos vamos acá a Word Art. Y en Word Art elegimos el tipo de direta que querramos. Ya, y acá en el título, en el texto, colocamos el nombre del video que estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, creo que la Fio hace de su Minecraft, creo, ¿no? O de, ¿cómo se llama tu juego, Fio? ¿Cómo se llama tu juego, Fio? ¿Cuál? ¿Roblox? Ahí está. Y pones, no sé, pues, la Fiorera puede poner, este, ¿cómo ganar monedas en Roblox? ¿Ya? O pon un título así que lleve tu nombre del juego. Unos momentos después. Ya, una vez que la Fio ya haya puesto eso, en cómo tener Robux, ya, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo. Selecciona los Fios, seleccionarlo todo. Selecciona todo, Fio. Ya. Ahora lo vas a agrandar a la letra y lo puedes cambiar, ¿no? El formato de letra y cambiar el tamaño de texto. Ya, un poquito grande ahí está bien. Y cambias el letra, pues, ¿no? Cambias. Cambias, también lo puedes cambiar el formato de letra. O si no, te vas a inicio. A inicio y te va a salir, pues, ¿no? Puedes cambiar de letra. Una vez que la Fio ya ha cambiado el nombre de letras, elegimos qué diseño queremos de la diapositiva, ¿no? Puede ser este color o cualquiera. Puedes bajar también y elegirlo, pues, ¿no? Dijese uno que te guste. Y ya, a la Fio le gusta esa diapositiva. Y ya, se lo puede cambiar de color también. Y ya, a la Fio le gusta esto. Cinco minutos después. Pones una imagen de Roblox. Y ya, pues, te pegar. Te va a cargar, te parece que te va a cargar un ratito. Y ya, y lo colocas en el sitio que quieres, ¿no? Acá, acá o acá. Y lo agrandas, pues, ¿no? La imagen. Ya, está bien. Y vos, con la imagen de Roblox, ¿no? Vos, con la imagen de Roblox, y lo pones en el lugar que deseas. Una vez que ya este Fio ha añadido todos los emojis e imágenes, todo para su diminutiva o diminuta esta imagen, que se lo pone como portada, se podría decir. Ya. Lo que vamos a hacer es, ahora es tomarle una captura. Tómalo una captura con imprimir pantalla este Fio. Me avisas. Ya lo tomaste, ¿no? Ya, una vez que lo has tomado, ya, recórtalo. Lo recorta. Perfecto. Copiar. Ahora, este, vamos a, este, a Pint. Buscas acá, este, inicio. Y pone buscar, ¿no? Y pones Pint. Buscas ahí Pint. Ya, ponemos ahí. Ya, mira, mira, Fio, el Pint siempre te va a salir grande, ¿no? Este, bájalo un poco, Fio. Bájalo, bájalo, bájalo. No, no, no. 50%. Ya, este, este de ahí, ya, ya, está bien. Ya, ahora de aquí, súbelo. No lo subas, no lo subas. Porque tiene que estar 100%. Oh, ya, 50. Ya, está bien, 50%. Ya, pon Control-V. Control-V, Fio, Control-V. Ya. Ahora esto, agrandalo un poquito. Agrandalo, Fio, agrandalo, no. No, Control-Z, Control-Z. Ya. De ahí, de ahí, agrandalo, agrandalo un poco. Ya, está bien. Ahora los cuadras bien, como está con fondo blanco. Ahora pones este, F12, Fio. Apretas lo que es F12. F12, Fio. No se sale, ¿no? Ya, entonces acá, archivo. Ahí es diferente, bueno, el teclado de las laptops. Ya, pones aquí en guardar como. Y puedes poner, pero, no, miniatura 1.1, ¿no? O de miniatura 1, ¿no? Ya. Miniatura 1 o de miniatura, ya. Como gustes. Ya, lo guarda. Ya. Y, bueno, ya eso sería todo, pues, ¿no? Ya aprendieron a hacer como es un banner. Ya aprendieron como hacer una miniatura. Y eso es miniatura lo sube, pues, ¿no? Por ejemplo, tu canal va, este, tu video va a tratar de eso, ¿no? Y ya subes tu video. Y en el momento del video te van a pedir, este, que cuelgues una imagen. Y en ese momento que cuelgues la imagen, lo colocas, pues, ¿no? Este, abres la parte de una carpeta. O el mismo ahí le das clic. Y te va a decir, ¿no? Este, para que elijas la imagen y listo. Y va a salir como portada que aparece, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Ya ha sido interesante. Ya sabe, Cristian, cómo hacer un banner. Ya sabes cómo hacer tu miniatura para tus videos. Fiorera también, ya sabes cómo realizar. Y nada, pues, chicos, cualquier consulta. Me avisan ahorita. ¿Alguna consulta? No, profesor. Bueno, chicos, entonces doy por terminar con la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció la clase? Me pareció divertida. Ya, chicos, está bien. Bueno, chicos, ya lo estoy viendo el día jueves. Ya mañana tiene su descanso, el miércoles. Y el día jueves nos estamos recontrando, pues, ¿no? Ya ese día, digo, si puedo o no puedo grabar. Y ya, pues, ¿no? Ya el día viernes, sí o sí, ya terminamos. Y ya nos estamos viendo, pues, ya nos estamos recontrando el día jueves. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Chao, profesor. Chao, chao, fío. Chao, Cristian. Nos estamos viendo el día jueves. Chao. Sí. Sí. Hay algo que este joven no haga bien. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y compartir. Ese es un verdadero hombre. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.